Estaba por Instagram un día tranquilo cuando de repente veo una publicación de una publicidad sobre música Yo cuando veo una publicidad de música me interesa y me meto para ver qué onda Muchos de los artistas que he visto al principio que tenían publicidad Terminaron siendo grandes cantantes, muy buenos artistas Y la verdad me impresionó mucho Y como siempre he buscado una nueva artista que ha aparecido desde Instagram Que se llama Mila M y vamos a estar reaccionando a su última canción que fue estrenada hace unas semanas atrás Que se llama Blessed Up Así que gente, bienvenidos a este nuevo video, a esta nueva video de reacción Y comencemos con la nueva artista del día de hoy Comencemos con la video, reacción Blessed Up 0800 fuerte Una forma muy particular de cantar Es como, yo no percibo mucho Tengo que leer la letra Si no, si no leyera la letra la verdad Lo entendería bastante A ver, vamos a ver qué onda A ver, vamos a ver Wow, wow, hey Stop playing my game Wow, wow, hey Hit in the race, I'm not miedo a perder Wow, wow, hey Fuck, I don't care, I know who I am Make it my name, my diva Blessing, get to the real Running this shit like a diva Yo siempre mojito y se activa Trippi rompiendo tarima Hey, please, tú si quieres Llevo la bless up Llevo la bless up Llevo la bless up Si no me conoces I got into my soul, ooh, yeah Después de escucharme Yo voy by on my shit, ooh, yeah Me pago disparo, no me you wanna be me, ooh, yeah Pasado de hate, pero tengo que Entro my skin, ooh, yeah Wow, wow, hey Stop playing my game Wow, wow, hey Hit in the race, I'm not miedo a perder Wow, wow, hey Fuck, I don't care, I know who I am Make it my name, my diva Blessing, get to the real Running this shit like a diva Yo siempre mojito y se activa Trippi rompiendo tarima Hey, please, tú si quieres Llevo la bless up Llevo la bless up Llevo la bless up Yeah Give me a love Give me a love Oh, fuck Give me a love Tiene un estilo muy particular de cantar Está bueno Está bueno Bueno El famoso Tu-tu-tu-tu de Alexis Copiona Bueno, el tema estuvo bastante piola Es algo Novedoso para mí Pero bueno, tiene otras canciones que están muy buenas Muy buenas Esta también estuvo buena Así que, bueno Vayan a darle apoyo a Mila M Pueden ir a escuchar sus canciones Pueden buscarla Que tiene otros temas que están muy, pero muy buenos Vamos a ver si después vamos adelante Podemos reaccionar a otro video que suba Este es el más Más Reciente Así que bueno Vamos a darle un 8 de 10 Porque está bueno Me gusta el estilo que tiene ella Así que bueno Vamos a esperar a otro próximo tema Muchas gracias por ver gente Esta ha sido la video reacción Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós